un saludo guerreros aztecas concursos bueno culpa mía esta camiseta que estaba en concurso la de briseño aquí con su firma la podéis ver si briseño diseño la vamos a sortear la semana que viene la semana que viene os prometo que esta camiseta está sorteada primer punto segundo sorteo y yo creo que es más importante diego lainez firmada también como podéis ver aquí hay la firma de diego lainez su vídeo correspondiente con la firma todo etiqueta tal os explico solo hay cuatro camisetas como esta aparte de esta esta la compramos el mismo día de la presentación de diego lainez con el número 25 porque que era el que hizo oficial el club hay tres camisetas más que el club sorteo en la misma presentación y la camiseta que diego llevaba en la presentación que llevaba el número 25 cinco camisetas son las únicas que van a llevar el número 25 porque a partir de ahora diego lainez tiene que llevar el 22 la federación española prohíbe ese número solo es para porteros y para jugadores que vienen del filial y pasan al primer equipo como digo lainez no ocupa ninguno de los dos lugares llegó lainez pasa a tener 22 por lo tanto esta camiseta es auténtica vale con su firma y todo la etiqueta la sorteamos que tenéis que hacer para concursar tres cosas estar suscritos al canal de cracks mx suscritos suscritos al canal de guerreros aztecas y también al instagram de guerreros aztecas un instagram que hace poco hemos abierto precisamente en la presentación de diego lainez así tenéis que estar inscritos en los tres y no vale eso de inscribirse luego nos borramos porque nada no hay que seguir porque tenéis que seguirnos que la información que damos en guerreros aztecas y en cracks mx es muy buena y os la recomiendo porque es de lo mejor que hay en los canales de youtube por lo tanto chicos vamos a poner un término vamos a poner 15 días para poder sortear tenéis 15 días para estar suscritos a estos dos canales un saludo